El apoyo y la colaboración entre mujeres, además de compartir sus experiencias artísticas a las nuevas generaciones, serán parte de la iniciativa Mujeres en el Rock, la cual se realizará el próximo sábado 7 de octubre en el Centro Cultural España, en México. Mujeres en el Rock es un evento que es la segunda edición de Mujeres en el Rock. El año pasado tuvimos la primera como una actividad extra del Festival Puente Elástico. Este año solamente hicimos Mujeres en el Rock, debido a que es para nosotros la actividad más importante del festival, porque es una actividad social y sin fines de lucro, y con una temática muy importante que es empoderar a las mujeres, como enaltecer a todas las mujeres que hemos estado en el arte, en este caso en el rock. El próximo año cumplo 30 años de trayectoria y me encanta estar aquí con Marcela, compartiendo con las nuevas generaciones este ruta, este camino, este andar, este mar del rock, donde finalmente somos minoría y sin embargo seguimos creyendo nuestros proyectos, seguimos apoyándonos y en la medida en que haya más mujeres, pues dejaremos de ser como las extrañas. Además de improvisaciones musicales, conferencias, poesía y performance, Mujeres en el Rock presentará un concierto con la Orquesta Sinfónica del Instituto de la Juventud, en el que exponentes como Jimena Zariñana, Vanessa Zamora y Ruzzi ofrecerán su música. Lo importante es hacer sororidad, hacer, yo le digo, la fraternidad de las sirenas. Para mí es importante saber que las otras existen y saber qué están haciendo y cómo podemos apoyarnos unas a otras. Estas iniciativas son muy importantes, son espacios fundamentales para poder verbalizar todas estas experiencias que todas tenemos diferentes generaciones, que con cada época nos enfrentamos con los retos y con los triunfos y con las dificultades de ser mujeres en este medio. Con información de Abra Fuentes e imágenes de José Luis Leone, Notimex.